La danza se erige protagonista de espacios citadinos en las tunas. Además, instituciones como el Centro Cultural Teatro Tuyo y plazas acogen a las agrupaciones participantes en la jornada a tiempo con la danza. El evento no solo resulta idóneo para mostrar el presente de esta manifestación artística en el territorio, también para perfeccionar lo ya logrado. Por ello, desde Guantánamo, por ejemplo, llegó la capacitación oportuna para integrantes de la compañía folclórica Onilé, un colectivo justamente homenajeado por su aniversario número 22 en A Tiempo con la Danza. De la parte escena y artística estamos enfatizando en el discurso más contemporáneo de llevar las tradiciones culturales, sobre todo de la cultura franco-artiana, que son muy fuertes en esta zona del país, y llevarlo para un contexto más actual. Llevarlo a la apreciación de la teatralización del fútbol, de la creación artística. No es que piensen que ellos son un grupo tradicional, sino que son un grupo de proyección artística con camino a la creación. Hemos dado talleres de baile tradicionales llamados de salón, que se bailan mucho en la zona oriental del país, y hemos dado también clases de movimiento más contemporáneo a hacer el hecho folclórico. Los bailarines ofrecen lo mejor de sí por estos días. A Tiempo con la Danza regala buenos momentos al público de las tunas. Gualdín Almaguer y Anibis Labarta, en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.